Ya tengo días sin ir pa' la casa y es que el terreno se me calentó Traigo hasta el tronco en piedra de la raza, a mí no me agarran aquí donde estoy Las precias me llevan hacia donde quiero y como amuleto llevamos un cuervo Y para cuando alguien se mete al terreno me avisan al radio cuando van ya vengo Veinte menos uno está fácil la resta, pero sobran dos pa' que dé la respuesta Pa' esos dos o tres que pusieron oreja con un diecisiete cerramos la cuenta Con una cachucha personalizada de la Baja Sur llegó un camarada Por clave G3 muy sereno en su chamba, también del equipo que no se raja Compadre Chichón ahora sí hay que tomar, algo tranquilo no que primo Fabián Copa treinta y seis por ahí lo vi llegar, que nos cante Panchito el corrido de Iván Y no tengo amistades que aquí están presentes y otras que se han ido más no de la mente El mus y el galán fueron muy buenos plebes, arriba la empresa y salud por ustedes Ahí quedamos complaciéndolo pa' la mesa número uno, pa' la mesa del frente La del mantel blanco Mi compa diecisiete, mi compa Chichón Y como dice un compa, no está fácil ¡Ánimo!